Yo mira como tengo a toda la gente aquí Él le manda las manos de Goku, yo sí tengo el ki Tú eres estigma en el free El verdadero estigma, ese vive en mi país Así que por favor, tú solo desilusionas Viene la batalla y solo decepcionas Yo soy conocido en Buenos Aires y en Barcelona Y tú, por golpearle el nombre a otra persona Tú me estás, de verdad, lo hago camaradas Yo soy como de toque, no cacho la mirada Así que por favor, vas a embajada El estigma vive en Chile, tú eres el estigma de la salada ¿Cómo estás? Aquí no hay contrincante Por favor, no hay nada interesante Yo volví a la liga en Chile, importante ¿Tu liga cómo se llama? Asesino y sus acompañantes No existe nadie más Volví, volví para quedar Tres, dos, uno, tiempo El maldito, el maldito está de vuelta En contra de todo el hijo puta que me cerraron las puertas No hay más chilenos en el juego Pero quedó el último y a este le sobra fuego Así que por favor, yo tengo habilidad Yo no guardo rencor Yo represento la bandera chilena Y me cojo este hijo de puta Bendiciones para el teorema Lloro cuando comenzó el sonido Esa letra es lo mejor que te has escrito Habla de teorema recordando a tu amigo No hubieras apoyado, no lo hubieras sustituido Estos son amigos de verdad Yo tengo para atacar y para dejar de más No hables de la FMS nacional Porque la tuya se llama Teorema Y nueve más Yo te pregunto dónde vas Papá, con esta ya te vas a relajar Perdón, yo soy asesino en este crimen Dejamos la evidencia Es Kaiser con su rime Qué bonito maquillaje Pero te acostumbras Te haré un homenaje Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia, carnal? Que tu estigma chileno No pudo clasificar No te pones en el reino Que te hagan lo que quieres Pues si quieres yo lo entreno Yo soy más bueno Trae mal a ese hijo de puta Yo le gano en tu terreno